Cuando yo empecé la narración, conecto un palo grande, 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 la bola va pasando. La Sagra me dio televisión, cuatro años no lo quise, no acepto televisión. ¿Por qué? ¿Por qué? No me gusta narrar lo que la gente está mirando. Eso es una estupidez para mí. Cuando terminó la reunión yo le dije, doctor, pero a mí no me dijeron nada y yo lo ataco. Me dijo, no, pero que tú lo atacas muy bonito, sigue diciéndolo. Hice un swing y me lastimé, un dolor terrible. Pero ese swing te lastimaste a propósito. Pero claro. Ahora, Deportes con Josías Gómez. El que me conoce sabe o ha escuchado esta palabra cuando yo empecé la narración, conecto un palo grande, 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 la bola va pasando. Desde 1997, 1998, cuando en mi casa no había televisor, escuchaba la pelota por radio. Yo dije, algún día yo tengo que conocer a Mendy López. Transcurrió muchos años, 2023. Hoy estoy al lado de quien fue mi referencia en la narración, don Mendy López. Un saludo especial para mí. Gracias, Josías, gracias, gracias. Y un saludo muy apretado a todos los seguidores tuyos y a los puertoplateños. Y yo estoy seguro que la mayoría de los puertoplateños no saben que yo comencé mi carrera profesional allá en Puerto Plata. Sí, con la visita de los arroceros del noroeste en la inauguración del torneo de 1975. Liga de verano del Cibao. La cadena era Félix Acosta Núñez y Mendy López, narradores. Edward Guzmán, ya desaparecido. El locutor comercial y Jorge Burbigá, el comité. Puerto Plata es inolvidable en mi vida. Puerto Plata es un referente en la historia de mi oficio. ¿Cuántos años tiene Mendy López narrando Pelota Profesional? Eso sería una cuenta desde 1975 acá. Así que hace unos añitos ya. Ese mismo año debuté con los Leones del Escogido. Después de eso me contrataron de Nicaragua, me fui a Nicaragua. Después vine y cuando llegué al país pasé a Las Águilas. Las Águilas me dio televisión. Cuatro años no lo quise, no acepto televisión. ¿Por qué? ¿Por qué? No me gusta narrar lo que la gente está mirando. Eso es una estupidez para mí. Rory for the short, pero tú estás mirando. Entonces, por eso es que hoy en día los narradores tienen comida, la carta, qué sé yo qué. ¿A ti te gusta la parte que radio, que la gente se conecte a través de tu voz, de lo que está pasando en el juego? A mí me gusta llevar al que está oyendo al player. O sea, cuando yo le digo a un fanático que está oyendo el juego, chin, chin, afuera. ¿Se imagina seguido dónde que está? O la parte cuando tú dices, ni adentro, ni afuera, ni arriba, ni abajo, pero fue bola. Eso, eso la gente lo sabe, la gente, bueno, en una ocasión el presidente de la liga, este no es el que estaba, hizo una reunión de los, de la liga, de los comentaristas y narradores, prohibiendo que se atacara a los árbitros. Y cuando terminó la reunión yo le dije, doctor, pero a mí no me dijeron nada y yo lo ataco. Y me dijo, no, pero que tú lo atacas muy bonito, sigue diciéndolo. Sí, porque ni afuera, ni adentro, ni baja, ni alta bola, dijo él. Mendy, ¿cómo ha sido esta carrera ya de 48 años, narrando pelota profesional? ¿Cómo te has sentido, cómo te sientes en todo este tiempo? Vi que recientemente hicieron un estudio a tu nombre también. Sí, José, esto es una, yo te digo la verdad, en este oficio yo creo que a uno le pagan para gozar. Sí, porque yo vivo esto, yo vivo esto. Yo jugué pelota amateur, incluso aquí en Santiago, con Bullo Estefani. O sea, yo era pelotero, pero me gradué del locutor. Y siendo pelotero y locutor, jugando béisbol, mire para atrás y vi que el narrador no había llegado. Como yo salía del juego, si yo era el cuarto bate del equipo. Hice un swing y me lastimé, un dolor terrible. Pero ese swing de lastimaste a propósito. Pero claro, tú lo que quieres es venir ahí arriba y agarrar tú, y tú ser el hombre. Y cuando yo le dije, cuando yo me sacó, sí, y yo le dije al que estaba narrando, que era el comentarista de la cadena, déjame narrar. Me dije, ¿tú sabes narrar? Digo, caballo, yo soy locutor y soy pelotero. ¿Qué tú crees? Me dijo, ah, pero ven, ven. Me senté. Manzanero era el locutor comercial y presentó a Mendy López como el sensacional. Mendy López. Y yo le dije, ¿sensacional de qué? Y yo nunca he narrado. Y me dijo, no, no, jugando. Digo, ah, bueno, vamos arriba. Ahí comencé. Seguí narrando, seguí narrando, jugando. Y al año siguiente le dije al dueño de la emisora donde yo trabajaba, que era que tenía el equipo, y le dije, mira, yo no quiero jugar más. Yo quiero. Ah, si tú no mueves, te digo, no, es que yo quiero más. Qué bien. Y te mencioné a narrar hasta hoy, gracias a Dios. ¿Sabes qué? Yo espero en Dios. Te quedan muchos años todavía. Pero yo no hablas. Sí, sí, pero yo quiero ser el sustituto de Mendy López. Oh, cómo no. Que cuando ya Mendy no esté, que le quedan muchos años todavía, porque esa voz está bien, el cuerpo todavía se siente bien. Para mí será un gozo, un honor, que yo toda la vida lo he dicho, porque es parte, es parte de mi deseo. Mendy, finalmente, porque yo sé que ya llega la hora de preparación, un mensaje a las personas que siguen a Mendy López, a las personas que siguen el trabajo de Mendy López, que al igual que yo, también le gusta escuchar a Mendy López. Decirles a todos esa gente que gracias, gracias porque no tienen obligación de quererme ni de oírme. Muchas gracias, muchas gracias. Y les aseguro que en el resto de lo que me queda como narrador, voy a seguir respetando al fanático. Y voy a seguir respetando este oficio. Gracias, Mendy. Un encantado. Un gozo. Señores, seguimos desde el Estadio Cibao. Bien, señores, de esta manera hemos llegado al final de los deportes con Josías Gómez desde el Estadio Cibao. Hoy, gigantes del Cibao, águilas, cibaeños. Ustedes, manténganse en sintonía con la programación de JG Digital TV. Si no te has inscrito, suscríbete, dale like, comparte nuestro contenido y deja tus comentarios. Nos vemos en una próxima entrega. Yo soy Josías Gómez. Electromuebles Francis crece e innova junto con los tiempos. Traemos a Puerto Plata nuevas marcas y productos más contemporáneos. Una exhibición más amplia, además de nuestro parqueo techado. Recuerda que tenemos servicios de entrega dentro y fuera de la ciudad. Ofrecemos crédito y nos adaptamos a tus necesidades y presupuesto, al igual que a cualquier diseño de tu preferencia, fabricándolo exclusivamente para ti. Ven a visitarnos en la avenida Manolo Tavares Justo, número 12. O llámanos al 809-320-8868. Electromuebles Francis. Calidad y prestigio al alcance de tu bolsillo. Con la fragancia, no debes inventar. Tus perfumes debes comprar en World Fragancias RD, la tienda de perfumes online más grande de la República Dominicana. Chanel, Dior, Paco Rabani, Carolina Herrera, Toyshengabana, Gushi. Aquí encuentras todas las marcas originales y al mejor precio. Haz tus pedidos llamando o escribiendo al 809-899-7375. World Fragancias RD. Un mundo de fragancias al alcance de tus manos. Este segundo aniversario es patrocinado por Ginette Burnigal, Momentos TV, World Fragancias RD, Farmacia Wilkins, Carlos Reyes, Luciano Vázquez, Provisiones Bonilla, Pacas MVP 037, Provisiones Jorge y Alex Batería. Así habla el próximo alcalde de Puerto Plata, Luciano Vázquez. Yo solo me pregunto, ¿dónde estaban ellos cuando nosotros luchamos por el carbón mineral? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros luchamos por la tarjetera Puerto Plata-Navarrete? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros impedimos los tanques para que hoy Caín Ové fuera una realidad? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros estamos en los barrios? Nosotros no somos inventados en esto. Hemos estado siempre en los barrios. Nosotros sentimos lo que es la expresión propia de sufrir porque muchas veces las alcaldías los abandonan. Por eso aceptamos el reto aquí, en lo que es la fuerza del pueblo. Y seremos el próximo alcalde con la fuerza del pueblo. En Farmacia Ya Sebe, lo primero es servirte. Después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos. Medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle cinco número catorce de Los Borbas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio, llamando al ocho dos nueve dos cincuenta y tres cero cero setenta y cuatro. Y al ocho dos nueve ocho sesenta y cuatro nueve tres veinticinco. Laboramos de lunes a sábado, de siete treinta de la mañana a nueve de la noche. Los domingos y días feriados, de siete treinta de la mañana a ocho de la noche. Farmacia Ya Sebe, somos calidad y seguridad en nuestros servicios. A la hora de comprar tus baterías, un solo lugar debes visitar. Alex Batería, escúchalo bien. Alex Batería, para que tu vehículo no tenga fallos. Alex Batería, en el camino real setenta y dos ocho cero nueve dos seis uno cero nueve setenta y cinco. Arranca para donde Alex y dile, oye, yo escuché que Josías me dijo que aquí venden las mejores baterías y va a tener un descuento especial. Tú eliges la batería, el precio, no te preocupe, que va a ser súper y súper bueno. Hola amigos, ¿qué tal? Paso por aquí para pedirles que si no se han suscrito a nuestro canal JG Digital TV, hágalo ahora. Suscríbase, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, JG Digital TV. Sí, hombre, suscríbete. Una programación variada. En JG Digital TV somos únicos. De lunes a domingo, aquí encuentras que ver. Las mañanas, de lunes a viernes, son de la verdad, aunque duela. Josías Gómez, con sus comentarios de las principales noticias de República Dominicana y gran parte del mundo. Las tardes son del debate radio show, donde un grupo de profesionales interactúan en los principales temas de actualidad nacional e internacional. Y en la noche, deportes. Y como si esto fuera poco, los fines de semana. En la mañana, transmisiones de los principales casos de corrupción de la República Dominicana. Y en la noche, no se puede quedar las transmisiones de los juegos de pelota infernal o MLB. MLB, JG Digital TV, en todas las redes sociales. Sin duda, somos una plataforma digital diferente. Dice un amigo mío, oye esta, oye esta. Eso lo dice Omayi. Y yo voy a copiar eso y te voy a decir a ti. Oye esta. Farmacia Wilkins, en la calle principal número 2 de Los Domínguez, 809261-2596. En Farmacia Wilkins, encuentra los mejores medicamentos y al mejor precio. Pero también, pero también puede hacer depósitos, retiros de Banco Reserva, Banco Popular. Así que, evítate esa fila y arranca para Farmacia Wilkins, que está haciendo de todo y para todos. Farmacia Wilkins, 809261-2596. Ahora, Deportes, con Josías Gómez. Deportes, con Josias Gómez. Fuentes,シuanditch2-2596. Gracias.